Este es el Mix Cortavenas de DJ Baldomero, el number one. Este es el Mix Cortavenas de DJ Baldomero, el number one. No dejes que me quede sin ti, no volveré a vivir otra vez. De tanto que te busqué, de tanto que te lloré, hoy te encontré. Viviendo en mi soledad, bebiendo llanto de amor por encontrarte aquí. Me rebelé con mi destino, buscándote para ser feliz. Hoy te encontré en mi camino, no puedo ya vivir sin ti. Cortavenas, ay no sé qué va a pasar. ¿Dónde está mi vida? La culpa la tengo yo, por no frenar mi cariño, mi amor incondicional. Ella no supo darle valor. Ay, cómo duele amar, ay cómo duele querer, si no la tengo aquí. Ay, cómo duele amar, ay cómo duele querer, si no tengo su amor. Siento ganas de partir hacia la eternidad. Y de esta oscuridad, que en sus tristezas me envuelve, nunca pensé que este amor, bondiluta a mi vida. Su encanto de mujer, enloqueció a mi ser, viviendo mi corazón. Cómo aliviar en mí, las ganas de tu maldad, burlas de mi corazón. Para ese amor, que se fue, y nunca volverán, los hermanos gurín. Cómo aliviar en mí, las ganas de tu maldad, burlas de mi corazón. Cómo aliviar en mí, las ganas de tu maldad, burlas de mi corazón. Estoy solo, con tu recuerdo y nada más. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor. No es tan triste, hace tal que no me amaste. Que tus besos, tus caricias fueron falsos. Y ahora mis noches son tan frías sin tu calor. Ya le dije a este tonto corazón, que te olvide y que ya deje de sufrir. Y no puedes, y no puedes, olvidarte amor, olvidarte, olvidarte. Aléjate por el amor que yo te daba, y lleva ya aquel puñal de tu mal pago. Le llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera. Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera. Te llevarás todo mi amor, mi vida entera. Pido perdón por este cielo que está muriendo. Mi corazón se nega amar a un bocadillo. Te llevarás todo mi amor, mi vida entera. Te llevaré como una cruz. Prendíte a mí, es mi corazón. Te llevaré como una cruz. El sol, puede la lluvia dejar de caer Puede acabarse la vida Puede el recuerdo, el tiempo volar Y hasta la tierra dejar de girar Romperse el mundo en pedazos Pero mi amor, amor Nunca te ha de faltar Pero mi amor, amor Nunca te ha de faltar Puede el poeta dejar de escribir Y hasta las flores perder su color Secarse mares y ríos Puede el reloj detenerse en su mar Y las palomas dejar de volar Quedarse todo en ti, mi hermano Pero mi amor, amor Nunca te ha de faltar Pero mi amor, amor Nunca te ha de faltar Y como prueba de amor, amor Sabes te ofrezco mi vida Mis manos, mis besos Mi corazón y sus versos Mi corazón y sus versos Corta venas Volveré por ti Le dije al partir Como una canción Escrita para ti Y tú al mirarme Sé que llorarás Pues tu corazón Pues tu corazón No me olvidará Y volveré A abrazarte muy fuerte a mi pecho Y fundirme en tu piel Me hundiré en tus brazos En tus tiernos brazos Rendido de amor Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y volveré A abrazarte muy fuerte a mi pecho Y fundirme en tu piel Me hundiré en tus brazos En tus tiernos brazos Rendido de amor Y te amaré Y te amaré Mentira Mentira Que me amaste con toda yernura Y que entregaste toda tu egocencia Mentira 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 Que me diste todo en un beso Y que juraste Y que juraste amarme Por siempre Mentira Y ya verás Que todo lo que haces Se paga en la vida Y sentirás Como duele el alma Cuando se marchita Sandra Sandra Me hago línea Por mi herida Por mi herida Hoy te vas Del todo Dejándome solo Hoy te vas Y no volverás Te pedí, supliqué Dije que no te fueras Pero te vas Y no volverás Vi partir Mira el amor Que de mi Mura el dolor Vi morir Mira el amor Que de mi Mura el dolor DJ Paltomeno Paltomeno Música 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 Nos curamos amor toda una vida entera Pero te vas y no volverás Te besé, abracé y tu voz apagada Dijo que no llores más Vi partir mi gran amor Que de mí un gran dolor Vi morir mi gran amor Que de mí un gran dolor Vi partir mi gran amor Que de mí un gran dolor Vi morir mi gran amor Que de mí un gran dolor Este es el mix Cortavenas De DJ Valdomero Cortavenas Música Necesito decirte hoy Que vivo solo y muy triste Desde que tú te marchaste Recuerdo me lastima Las horas no pasan en mí Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Vivir es una tragedia Necesito decirte amor Me está matando el dolor Necesito saber de ti ¿Por qué no puedo estar sin ti? Música 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 Necesito decirte hoy Que vivo solo y muy triste Música Desde que tú te marchaste Música Música Tu recuerdo me lastima Música Las horas no pasan en mí Música Necesito de tu calor Música El sol ya no me alumbra más Música Música Vives una tragedia Música Necesito decirte amor Música Me está matando el dolor Música Necesito saber de ti Música ¿Por qué no puedo estar sin ti? Las horas que van pasando Son las horas que me están matando No llegas no sé hasta cuándo Carajo me estoy cansando Música De que nada ando llorando Muy lejos lo disfrutan Te espero solo y cantando Carajo me estoy cansando Música Te dejaste ¿Por qué serás bien este? Demasiado ya Música DJ Valdomero Música 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 Música